Yo una vez estuve loco Entregado al vicio, drogas y alcohol Yo una vez estuve loco Entregado al vicio, drogas y alcohol Tal vez ahora estés más loco Pero es por amor a Dios ¡Gracias! Música Yo una vez estuve loco Entregado al vicio drogas y alcohol Música Yo una vez estuve loco Entregado al vicio drogas y alcohol Música Tal vez ahora estés más loco Pero es por amor a Dios Música 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 Tal vez ahora estés más loco Pero es por amor a Dios Música 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 Música